Antigua maestranza de ferrocarril de Mejillones. En 1906 y 1907 se desarrollaron las negociaciones entre Harry Ucher, administrador general del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, y el gobierno de Germán Riesco, presidente de Chile. Desde esta se aprobó la línea férrea de Mejillones a kilómetro 35 de la línea principal. Es entonces cuando se construyó la gran maestranza del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, en Mejillones. Esta le dio una fuente de progreso a la comunidad de Mejillones, como es el abastecimiento de agua potable o la distribución de electricidad. Incluso dentro de la maestranza se vendía hielo para la comunidad, en épocas que no existían los refrigeradores. La maestranza cerró finalmente en la década de los 80. Esta locomotora a vapor situada en una conocida placita de la ciudad de Mejillones, característico de este lugar. Y en Calama también nosotros contamos con una locomotora, ¿cierto? Y donde se hace homenaje también a los hombres del real, ¿cierto? Que a veces han pasado por ciertas situaciones que nadie entiende más que los que están insertos en este mundo. Y antiguamente más difícil era el trabajar en esta parte, ¿no es cierto? Como es el de manejar una locomotora, el atravesar desiertos y, en fin, un desafío bastante grande desde mucho, mucho tiempo atrás que se viene llevando, pescando y, por supuesto, un homenaje a todos estos trabajadores. Nosotros hemos podido grabar algún pedacito por ahí de esta locomotora. La verdad es que están cerrados con candados, sus puertas, pero igual pudimos grabar y van a conocer un poco porque llama igual la atención de repente uno ve los trenes pasar desde en Calama, en Antofagasta, en los sillones, ¿no es cierto? En sus vías férreas. Y uno se pregunta, ¿qué habrá dentro? ¿Qué hay detrás? ¿Qué mundo nos puede enseñar lo que es el mundo del tren? No es el mundo del tren en este caso, ¿no? Y es por eso que queríamos también aprovechar de mostrar este clásico que seguramente ustedes dicen que yo tengo foco y he compartido acá muchos momentos lindos con mis seres queridos familiares, amigos, ¿cierto? Cuando han venido a Mejillón. Mejillón es... Una temperatura bastante agradable y con la mascarilla, ¡uh! Estamos haciendo una... una... ¿Cómo se dice? Tratamiento facial a nuestro rostro porque de verdad que estamos sudando mucho. Oye, y acá las flores se caracterizan, ¿ah? Miren qué lindas. ¡Qué hermosas flores! Muy hermosas. Seguimos recorriendo Mejillones. ¡No, sé para que os quise! ¡No, sé para que os quise!